Más de 70 artistas participan en el proyecto Arte Objeto Ositos con Causa para apoyar a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Veracruz, platica la presidenta de la asociación Susana Lara García. Una pintora, Doreli Ríos, de Oaxaca Vive, es un colectivo que ella nos está apoyando en este momento. Impulsó a sacar un oso, se lo mandó a cada artista en la república que quiso sumarse a esta causa. Ellos ahora sí que imprimieron su arte, lo que ellos gustaran, como quisieran. Tenemos de todo tipo. Estos muñequitos o ositos están exhibidos en la Plaza Andamar. Ahí nos dieron un espacio para que nosotros podamos. Son más de 70 artistas que están interviniendo estos osos. Se llama Arte Objeto. Un porcentaje de la venta de los ositos se destina para cubrir las necesidades económicas que requieren las niñas y niños con cáncer. Nosotros podemos con esto seguir cubriendo los transportes de ida y vuelta del niño y el acompañante, porque ustedes saben que tenemos niños de todas las comunidades del estado. Y además, pues para darles su alimento. Aquí reciben ellos desayuno, almuerzo, cena. Tienen zonas climatizadas, sus áreas para dormir. Ellos pueden estar el tiempo que necesiten. Y seguimos apoyando con medicamentos no oncológicos y si algo se requiere. Ahorita, pues ya más o menos se está arreglando el asunto. Pero si se requiere algo oncológico, también se les otorga. En la página de Facebook de Amanc Veracruz se muestra el catálogo virtual de los ositos o hasta el 5 de octubre estarán en exposición en Plaza Andamar, donde también puede adquirirlos. Las oficinas de Amanc Veracruz se encuentran en Iturbide 641 entre Carranza y Flores Magón, en la ciudad de Veracruz. Majalet Guevara, La Mijerra TV, más noticias.